Si orando estás, sin desmayar, respuestas quieres en Jesús encontrar. Si tu redoma llenándose está, sabes de cierto que un día rebosará. Debes creer, Él abrirá puertas en los cielos y tú lo verás. Abrirá el Señor ventana en los cielos Yo sé que la vida mirará bendición desde los cielos que sobreabundarán. Solo Jehová edificará Si él no lo hiciere, el hombre en vano trabajará. Orando siempre, sin desmayar, pues tu cuenta en los cielos aumentará. Debes creer, Él abrirá puertas en los cielos y tú lo verás. Abrirá el Señor ventana en los cielos Yo sé que la vivirá y dará bendición El Señor ventana en los cielos Desde los cielos que sobreabundarán Abrirá el Señor ventana en los cielos Yo sé que la vivirá Jehová irá a estar en los cielos Yo sé que la vivirá con el cielo ventana en los cielos Yo sé que la vivirá Lo sé que la vivirá Yo sé que la vivirá Acarga lo matará ences en los cielos Además de los cielos Yo sé que la vivirá La vivirá Libra Ale Laして